Por siempre y para siempre, arriba nuestra música andina Y ahora Surge el canto, la expresión sincera de una linda mujer sureña Filomena Lupe Para conquistar tu corazón ¿Qué quieres tú de mí? ¿Acaso tú eres mi dueño? No soy de tu propiedad, no me molestes más ¿A dónde voy me sigues? ¿No me dejas en paz? ¿Quieres que yo esté contigo? Pero yo no puedo Libre yo quiero estar, por favor comprende Seamos solo amigos, eso yo te ofrezco Libre yo quiero estar, por favor comprende Seamos solo amigos, eso yo te ofrezco Pero te ofrezco mi amistad, más no mi amor, quiero ser libre Quiero ser libre Una amistad sincera, llena de sentimiento, de sinceridad Porque así eres tú Filomena, adelante, adelante ¿Qué quieres tú de mí? ¿Acaso tú eres mi dueño? No soy de tu propiedad, no me molestes más ¿A dónde voy me sigues? ¿A dónde voy me sigues? Seamos solo amigos, eso yo te ofrezco Libre yo quiero estar, por favor comprende Amigos, amigos, eso yo te ofrezco Libre yo quiero estar, por favor comprende Seamos solo amigos, eso yo te ofrezco Libre yo quiero estar, por favor comprende Y en la cadena de la amistad, siempre Jordi Rivera Vamos Filomena, vamos Filomena, échale Mi amigo, Huguito Javier Y los agraídos Y a Poli Kevin Javier Mis amiguitos Sigue, sigue Dale, dale Mantenido 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 Mantenido